Para que quede bien claro, nosotras apostamos por un modelo fuerte de renta básica. ¿Y en qué consistiría? ¿Cuándo estaríamos hablando de esta renta básica? Da igual. Estaríamos hablando de una renta que es individual, es decir, va a las personas, no a la familia, sino a cada persona, que tenga una cuantía suficiente, que sea de forma objetiva el criterio, nunca según al parecer de él, sino según un umbral, que es el umbral de la pobreza, que más o menos, y la renta per cápita, que ahora mismo está en repartir más o menos lo que nos tocaría es unos 800 euros por persona. Después que fuera universal, es decir, para todas las personas, incluso para los que, digamos, ahora mismo son los capitalistas o la reina Sofía, también cobraría estos 800 euros, porque evidentemente pagaría lo que nos debe, ¿no? Y la cuarta característica es que sea incondicional, es decir, que no esté sujeta para nada al mercado laboral, porque el fin último es, como decimos, salir del capitalismo y que nos permita vivir dignamente. Aparte de esto, la herramienta tiene una intencionalidad política y por eso hay un fondo de renta comunal, digamos, común, que en principio sería 80% al individuo y 20% al común, para que se fuera gestionando por las propias comunidades. Siendo nuestra intención política, evidentemente, que esto se revierta y sea el 100% al final lo común y que pudiéramos salir de la sociedad monetaria en la que nos encontramos. Es, al fin y al cabo, una herramienta más, no la herramienta, y nos permite una búsqueda de salida y una alternativa al capitalismo.